El nuevo Renault Master está diseñado para responder a todas las necesidades de los profesionales. Esta cuarta generación ha sido concebida para aportar soluciones prácticas a la subida del precio del combustible, al acceso restringido a los centros urbanos y a la necesidad de acompañar a los clientes en la transición energética. Diseñado en un túnel de viento, el nuevo Renault Master ha sido completamente rediseñado para una mayor eficiencia, para brisas inclinado, frontal rediseñado, nuevas tomas de aire, la forma de los retrovisores exteriores, zona trasera perfilada. Todos los elementos clave del diseño se han trabajado para mejorar las prestaciones aerodinámicas y ofrecer importantes ganancias de energía para que puedas llegar más lejos, cargar más y gastar menos. Todo ello con una nueva plataforma multienergía que responde a todas las necesidades. Una versión diésel Loo DCI con potencias de 105 a 170 caballos que ofrece una reducción significativa en emisiones de CO2 y consumo de combustible. Una versión E-Tech 100% eléctrica con 130 o 140 caballos y baterías de 40 y 87 kWh que ofrece más de 410 kilómetros de autonomía WLTP. Próximamente contará con una versión de hidrógeno.